Pero luego otra para acá abajito Aquí, aquí, aquí Este no es hierba alto, ¿verdad? No A ver Ven, mi rey Deme, deme ¿Qué es? ¡Qué bonito, güey! Que se capture el infeliz, ¿eh? ¿Por qué no, hombre? Si no se captura me va a dar un dolor, güey Si me mata me va a dar un dolor ¡Vamos! ¡Vamos! Una Dos Tres Qué cabrón Espero que este hermanitan esté bueno, güey Y, Y, W, P ¿Quién faltaba de poke? ¿Quién me faltaba la vez pasada? ¿Quieres ponerle un mote? Sí ¿Quién me faltaba? ¿Quién me faltaba? ¿Quién me faltaba? A ver, era Janet Este... Eh... ¿Raccoon? Había alguien que me había faltado, güey Faltaba Ferrapti Le ponés Ferrapti Bueno, Ferrapti sí porque ha estado desde la vez pasada Y Ferrapti porque es el que casi siempre habla Así que ni modo Pinche hermanita, ni me rompo, solo Tauros Se tocó un Tauros, güey No, a mí en la... Bueno, en la ruta pasada, no sé si vieron Me tocó... Me había tocado una Altaria, pero lo maté Haleo Keiko Bueno, le vamos a poner Ferrapti Esperemos que haya salido bueno Altaria, lo que hubiera estado bueno Ah, no, ya tenemos a un Dermanitan Uf, papá, qué rico Espero que esté chido este güey Yo lo mismo espero Vamos a... Ah, primero vamos a guardar el juego Porque luego se me olvida Y pasan muchos desastres ¿A qué nivel evoluciona God el equipo? Va bueno, eh Nomás por... El rival más débil es el Benjas El Benjas y yo, güey Somos los que damos pena en ese equipo A ver Déjamelo checo El inicial GG A ver, Ferrapti, ¿qué traes, mi rey? Benjas, God A ver, Ferrapti es... Activo Es muy activo El pato al 33 evoluciona Yo creo que hasta el siguiente tramo Es cuando lo vamos a poder evolucionar O bueno, va a poder evolucionar El patoloque Se viene patoloque Tiene Gula Fomenta el uso rápido de la valla que porte Ataque 34 Oh, qué sabroso, güey ¿Qué tienes, perro? Clavo cañón Lanza finas púas que llenen de 2 a 5 veces Esfera oral Infierno Defensa férrea Lo malo es que no tiene Mucho ataque especial, ¿verdad? Tiene bien poquita Especial El clavo cañón está bien GG con infierno por el stab El infierno me sirve por el tipo La defensa férrea Pues De repente Oh, no sé Y la esfera oral Sí, el siguiente tramo es El siguiente tramo es hasta el 34 Evoluciona Psyduck, Swainov Y Cacnea Evolucionan todos, güey Oh, va a estar mamalón Ella cuando los tenga Todos evolucionados Está bien Igual ahorita a lo mejor Puede aprender algo Mientras lo leveleamos La defensa férrea Es una caca ¿No está buena? Me siento chida Es que digo Yo casi De ataques de estado No sé Infierno le baja La baja Por el ataque especial Según yo no Infierno la baja Por el ataque especial ¿Cómo? O sea, sí Ya sé que No va a ser tan Tan bueno Pero mira Vamos a curar Vamos a A darles Este Para que leveleen Y vamos al gimnasio Hay que pasarnos Al gimnasio Ahorita El chango es de puro Pauta Ya sé que el chango Es físico, güey Yo espero Que aprenda Algo físico Ahorita Que suba de nivel Que pudiera aprender Puño Fuego Se ve chingo Se ve con Madre Monologue Tu puño Es sombra No lo aprende Es lo que quiero ver Ahorita Ya puedo ir Con la líder ¿No? En teoría Ya puedo ir Con la Con la hiedra ¿Sabes qué es lo malo? Que ahorita Ya no tengo Pociones Y si me dan Un trancaso Hecho y derecho Ya no voy a poder Curar a ningún mono Este no es El gimnasio Pokémon También es el de concierto No te confíes Una agüita fresca Al menos Gracias señor Por el agua fresca Tipo veneno Planta o bicho A ver ¿Quién es tu equipo Ballstrike? Ya entré en el top 10 mil No hombre Te vas con madre A ver ¿Qué le quitamos? Puño Sombra Derribo Puede ser Tiro vital ¿No? Porque es como Que casi lo mismo Y aparte Así No No esperamos A que sea El último ¿Verdad? Espérame ¡Pokémon! Sí Lo más lógico Ahí está Es que me estaban mandando Es que están como Como están poniendo Mensajes En el grupo De la escuela Ando viendo A ver si no me Me atoran No, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Bueno Vamos contra el pelón Y que siga Rodio Abriendo A los que me molestan Los mando Le paseo Y a los que no También Quiero ver El pelón De noche Calvo El calvo Oshagot Se viene Oshagot Para Pokémon Leyendas Se viene Oshagot Vamos a cambiar A A mí ¿No? Sí Que ven Al quisque En el Whatsapp Mejor Poké Tipo Agua ¿No? Sí Claro Triturar Uf Ah, pues Soy siniestro A ver Una hojita Mágica Adiós Oshagot Lo siento Vámonos Vámonos Puchillena 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 Es Sí Para Eh Rodio Jefe Zota No 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 ¿Qué quieres que haga, güey? Ni modo que me deje ganar Una onda certera A chuparla Oshadig Oshadig Por Oshagot ¿Sabes lo que voy a hacer? En el Pokémon Leyendas La primera run que subo en YouTube Que es este Sin comentario Voy a agarrar a Es que no sé, güey Porque Quiero agarrar A Zindaquil Y también a Rowlet Porque son de mis favoritos Pero Me intriga mucho saber Cómo va a ser la O sea, cómo va a ser la forma Final de Oshagot O del Samurot Porque Si van a tener nuevas formas Ya están Ya están liqueadas Los 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 tipos Samurot Samurot va a ser Un Greninja Va a ser Agua Siniestro Tip Lotion Va a ser Fuego Fantasma Eh Y este Y Deciduai Va a ser Planta Lucha Entonces Este Pues no sé Voy a ver Cómo está Ese pedo Ahí está Y yo estoy esperando Ya tengo Ya estoy contando Las horas Para que Para que lo pueda jugar Y La run Que vamos a hacer Aquí en directo Va a ser Este Vamos a agarrar A Oshagot Y en la En la otra Es que no sé Tengo muchas ganas De Del Cyndaquil O del O del Rowlet Pero Depende de cómo sea La filtración Porque se supone Que Las filtraciones De las formas Según Lo que he visto Tiene que ser Esta semana Y si no No sé Juego fantasma Así Adiós Agarraron mi fab De sus generaciones Pero Oshagot No lo cambio Por nada Yo no le tendría Mucha fe A Samuel Roth A Samuel Roth Es que no O sea Pero más que nada Porque El Samurot Es el Pokémon Más este Que va más acorde Al Al juego Porque es un Samurai Se supone que Existía en esa época Entonces Este Siento que es el Que más Queda Con la temática Del juego Dale Y aparte Es de Cuarta generación Que quieres Ahora si papá Vamos contra Yedra Es doble Es doble Y con seis Pokés Rodio y Raccoon Se fletan Se van Ah pero hay que Subirlos hasta el 25 Que bueno que no Están al 25 Yedra Aquí me salió Cruz Mira Se chingó Es que No sé Si ni modo Rodio Ni modo No Porque le puse 26 Le dio Uno de más A ver Tenemos Ah esta es la caja De los muertos Donde está el Tauros Bueno la caja Uno Va a ser Donde vamos a poner A los tontos A los que están Ahí rezagados No Uuuu Y que onda Alexa Como has estado Por que no has venido Están curados Que tensión We Eh pero Pero Rodio y Raccoon En la dupla Chingada Como ves Si pierdes Van a Rodio Por una semana Si Rodio Te tienes que hacer Una cuenta secundaria Wey Si pierdo Te voy a banear Si pierdo Te voy a banear Y te deses Una cuenta secundaria Por toda la semana Tómalo O déjalo Me comeré Los anuncios Una semana Eso Va Muy bien Bueno Bueno aquí Como es doble A ver Mira pues A Raccoon Lo voy a dejar Y Y vamos a poner A Ferrapti Por No más Cin minutos La próxima Subes Al Venja A salida El simple Pero si Venja No hace nada Wey Venja No ha jugado Desde que Desde que Me lo dio El El La 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 vel Esta Desde que Me dio Albenjas Literal Bueno Vamos a El segundo Gimnasio Con cinco Pokémon Por la culpa De Rodio Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Si no nos saca Este Un Una bestialidad Un misigno Un misigno Con 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 Este Un misigno Con 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 aplausos ¿Cómo era esto? Con apoyo Con Esa madre ¿Cómo se llama El ataque Wey? No me acuerdo Con No sé Señor Poderoso Dios Todas Necesito De su Ayuda En este Gran Combate Venga Para Acá Nos va A acompañar Al Dios Todas En el Combate Wey Alabado Sea El Dios Todas Venga Para Acá Segundo Combate De Loque Dios Todas Perdón Por Cagarla Wey Te Está Viendo Te Está Viendo No Hombre Lo tienes Muy Descontento La Única Forma En la Que Puedas Contentar De Cierta Manera Al Dios Todas Es Que Ganemos Este Combate Si No Estás Frito Pensé Que Decía Verga Dale Caña Vámonos O Con 10k De Bits También Véngase Véngase Mi reina Líder Yedra Pampuri Gengar Oh Qué rico Gengar Bien A ver Este Qué Tenía El El mono Este Wey Ah No 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 Qué Estoy Haciendo Wey Espérate Qué Estoy Haciendo Tengo Esta Pal Pampur Y El puño Sombra Para El Gengar O No Y si El Pampur No Es que Es que No No puedo Esperar Nada De aquí Gengar Con Terremoto Terremoto Loque Raccoon No se Volteó Toma En la Mera Jeta Uy Pa Casa Uno Bien 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 Perrapti Con Puño Sombra Pantalla De los Bien 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 Puso Sus Puercadas De Estado Bien 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 Defensa Especial Simón Wish Muro Se fue Es tipo Normal No Si Verdad No Ah No Tengo No Ya ves Aquí hubiera Funcionado Rodio Donde Esta Rodio Bueno Más El Un Vendaval No se Lo que sea Y un puño Sombra Al Al Lengaro Eso Raccoon Raccoon Pa Casita Bien 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 Vamos Perrapti Puño Sombra Eso Mi Rey Pa Casa Pa Casa Pa Casa Su Casa Vick Tini Oh Este Wick Tipo Es Y si Miseis Si Miseis Ah Vendaval Palsimizaje Si es que Latina Y el Victini Que tipo Es Wey Esa Madre Tiene Tipo Fuego Ppsíquico Creo Fuego Ppsíquico Entonces Con otro Puño Sombra No Lo que sea Entonces Raccoon Oh Raccoon Perrapti Puño Sombra Ah Si Mira Hiper Colmillo No Ese me quita La mitad No Ah No 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 Reflejo Soy espejo Y me reflejo Y se subió La defensa Del equipo Puño Sombra Para Victini Si lo Tiene Puño Sombra Lo que Unos Venda Eee Porque No Lo mató Es Por 500 Tiene La Esa Madre Del Muy Eficaz Contra Simisaje Se pegó Se pegó Solo Hundur El Hundur Es el que está El 25 Ok Ok Maribel A ver Bola Voltio Para No No Espérate Voy a cambiar A Ferrapti Vamos a hacer Una bola Voltio Al Victini Y voy a sacar A Yanet No Este Baboso Es tipo Siniestro O es tipo Si no Siniestro Fuego Es que Es que A ver A ver A ver A ver Si no Me muero Que Puerco Usó Super Poción Está bien Está bien Está bien Aligerar ¿Qué hace Eligerar Lo Eligero No Ya se quita La pinche Pantalla De luz Mira Lo que puedo hacer Es hacerle Un Esta Y Tirar El puño Sombra A Al Victini ¿No? Voltio Cambio Voltio Cambio Agente Vas a cambiar Animal Si no Tienes Otro Mi rey Una vallita Vendaval Toma 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 Cometelo 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 Uh Onda Tóxica Eso Eso No 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 Pero Adiós El Hundur Adiós Victini Gracias Victi Adiós y si ya lo está por suerte también si es lo que va a ser la voz fresca tranquilo luego mi casa está volviendo le voy a ver el agüita fresca a racoon si seleccionó a racoon no porque no hay que equivocar a ver racoon está brillando abrimos la bolsa ponemos en recuperar los puntos de salud le damos el agüita fresca a racoon sacamos al cacnia y ponemos a janet porque benjas no me da ninguna confianza hace rato no más dejé el host igual con don racoon ya estás janet donde andabas la voz fresca no 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 el que ha quitado el reflejo ese quito el reflejo focus 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 y cabezazo 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 se necesitamos y vamos a llevar a darle racoon el saido que tengo mucho moncillo en eso el ex el flujo se te lo promete vamos a tener no 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 sé que no ah ya no mataron no lo mató A ver Raccoon La suerte Vamoos Bien Raccoon Bien Y Yannet también A chupar la rodeo No te ocupamos La cuento una vez más Todo gracias a la venjas Excelente Pero como Vengas MVP El combate Eso Míralo Ahí está La medalla El gusanito La medalla Paz un gusano Y con este ya van dos Nivel 30 Ajá Y se quitó La mud Eh colega Te he visto combatir con Yedder Está claro que es algo especial Tienes que venir a Pokewood Ya mismo Bueno pero no Todavía no Vas a Pokewood Es verdad Es mi viejo Que no sé qué Vamos al centro El Pokémon ¿Cuál Pokewood? Ni que nada Güey me asusté Pensé que si me iba a matar Ese mendigo Victini Güey Ese Victini era tan tryhard Tan tryhard Y tan competitivo Como los cabrones De que ves ahí Que se están partiendo La madre En En Espada y Escudo Y en el Chowdown Era tan Ahí me saludas En el PC Era tan competitivo Ese Victini Güey Que se chingó a dos Pokémon De su equipo Pa' que veas Le valió cabeza Mira Rodio El Dios Toad Güey Está Complacido Está complacido Por nuestra victoria El Dios Toad Te saluda Te Te Estás vivo Rodio Estás vivo Sigues estando vivo Se inclina Gracias güey El Dios Toad Te bendice Te ha bendecido El poderosísimo Dios Toad Güey El Dios Toad El Dios Toad Chau.